Buenas tardes, por fundamento lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento por el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la vigésima novena reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 22 de febrero, siendo la tercera 13 horas con 17 minutos, bienvenidas a todas y todos regidores, integrantes de esta Comisión Regidora, Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, además asistentes, asesores y medios que nos ven. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como le explica el regidor, voy a permitirnos una lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Regidora, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor, Alejandro Buenrosto Hernández. En su representación. Regidor, Manuel Nájara Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Informo al regidor que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Muchas gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara un quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a su consideración el siguiente orden del día. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número dos. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 19 de enero del año en curso. Cuatro. Lectura de la Comisión de Correspondencia. Cinco. Asuntos varios. Y seis. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, sirvan, por favor, levantar su mano. El famoso refiero a que está aprobado por la mayoría de los presentes. Continúe, por favor, secretario, con el orden del día. En el último refiero, pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la vigésima junta. Vigésima octava sesión urinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 19 de enero del 2024. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue, supuestamente, hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay ningún inconveniente de observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse, por favor, levantar su mano. Vamos a ver que se aprueba por mayoría de los entregados. Muy bien, muchas gracias. Continúe con el orden del día, por favor. Pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es lectura de correspondencia. Adelante. En este punto no existe correspondencia alguna. Muy bien. Continúe, secretario, por favor. Pasamos al punto número cinco del orden del día, que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario? No. Para antes doy cuenta de la presencia del regidor Alejandro Buenrostro. Bienvenido. Gracias. ¿Ningún asunto a tratar? Continúe con el orden del día, secretario, por favor. Como le indica el regidor, pasamos al punto número seis del orden del día, que es clausura de la reunión y establecimiento de fecha de próxima sesión. Muy bien, muchas gracias. Siendo las trece horas con veintiún minutos del día veintidós de febrero del dos mil veinticuatro se va a clausurar a la vigésima sexta reunión ordinaria, quedando abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria correspondiente. Muchísimas gracias.